Hola yo soy Reno y yo soy Ruben y estas viendo Black Metal Muffin, por favor comparte, dale like, comenta, suscríbete y push a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subimos un video. Redes Sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Amigo, estoy contento y emocionado. Yo también. Salud. Tanto así que estas tornudado. Así se pone el estornudo y entonces toma chévere cuando esta emocionado. Cuando estoy triste, también tomo chévere. Cuando estoy normal, estoy muy chévere. Y enojado. No, esto es muy chévere. El mejor remedio. Pues si, es que te quería decir que estoy muy contento porque un compa de Campeche nos mando algo, de lo cual estoy sorprendido. Yo también. Contento. Bastante. Y queremos agradecer a Moisés Ponce por habernos mandado esta copia del Funeral Scene. Un fanzine dedicado al metal. Un fanzine dedicado al metal. Nacional. Tengo la copia número 35 de este. Este es la cuarta edición de ahora de agosto del 2019 de esta revista Funeral Scene, donde nos hace el favor y el, para nosotros es un honor. Un honor. Haber salido. Haber salido ahí mero, donde habla acerca de Black Metal Muffin, de nosotros, del canal y que, que fregonada, que orgullo poder estar en las páginas de esto. Sí, la neta que sí, yo creo que es algo que tanto, yo creo que tanto para él como para nosotros, este, él, él, por estar con esto. O sea, no cualquiera se arrienda, no cualquiera se avienta. No, no. Hoy en día, no la revista. Es un trabajo tremendo, gigantesco, porque, si ustedes lo ven, son muchas, muchas entrevistas. Es un trabajo súper extenso y tiene una calidad, güey. Que era lo que le decía a Moe cuando, cuando ya la tuve en mis manos, dije, güey, o sea, no es una revista cualquiera, no, no. O sea, súper, súper calidad, eh. Muy bien impreso, no es una revistita cualquiera. Y lo mejor es eso, como dices tú, está, todas las revistas no tratan más que de entrevistas, y te hablan de todo lo que es la escena nacional, güey. Sí. Correcto. Es escena nacional, o sea, de, de, tú lo abres, la página que la abres es un grupo de aquí, de alguna parte. Del sureste, del centro, del norte, de todos lados. De todas partes, de todas partes, son entrevistas, y eso, o sea, tanto a las, a las mismas bandas como a las mismas revistas. Sí. Como a nosotros, que nos menciona aquí, o sea, darte cuenta que nos estamos apoyando todos. Claro, pues es parte de, y eso que ya tenían 16 años sin sacar números, o sea, del número 3 al número 4, pasaron 16 años. Por trabajos, por estudios, por lo que quieran, lo hayan podido sacar, y lo sacaron. Pero aquí están. A Moy, lo conocimos en el Metal Fest del año pasado. Sí es. Ahí nos tomamos foto y todo, aquí está la foto, para que la vean. Excelente persona, hemos estado en contacto. En contacto, porque ustedes saben, ya se los hemos dicho, oye, por inbox de Facebook, por Instagram, por Twitter casi no, pero también, este, por la página de Black Men and Muffin, por estos mismos comentarios aquí en los videos. Nosotros tratamos de contestar, a veces nos tardamos un poco, pero hemos estado en contacto, nos siguió contactando Moy, y la verdad es que gracias a esa interacción, este, también nos invitó a participar en esta edición de Funeral Scene. Claro, claro, y yo creo que, este, es uno, como dijiste tú hace rato, es un honor formar parte de este, te sientes chiflado, yo sí, güey, yo sí, y de veras, un abrazo y un agradecimiento a Moy, una felicitación, por eso, contacten la página de Funeral Scene, ahí para, para que se hagan de una edición de estas, y qué mejor que estamos nosotros, güey, sí, sí, porque esta madre, dentro de unos años, va a valer, güey, se van a comprar una casa, güey, con eso, no vas porque, ay, yo donde se hable, me las van a fingir, güey, no, güey, véndemela, güey, te voy a mi casa, güey, no, 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 este pedo Dow Jones y la Bolsa Valores y todo el pedo, bitcoins, no, güey, no, 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 te regalo mi viaje a Marte, güey, a Marte, güey, no, no, está acá. somos otro volante, o sea, realmente somos como que el impulso para que el buen mod, otra vez para arriba, no, claro que no, 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 nada, es un honor estar ahí, y realmente algo que es muy, muy, este, que debes de tomar en cuenta es eso, que estamos para apoyarnos nacionalmente, claro, tanto a la revista como a nosotros, como al canal que tenemos como a las bandas que se están abriendo caminos a este tema sí, sí, claro que no, es muy difícil son entrevistas detalladas o sea, con muchas bandas, intro tienen de ellas puras chicas o sea, vienen las preguntas, preguntas buenas, acertadas con respuestas directas y no, no, no perdón que te interrumpa, pero no es así como que tres preguntitas no, güey, son extensas o sea, realmente es un muy buen trabajo periodístico el que están organizando claro que sí y la verdad es, esto es el reflejo de un esfuerzo de mucho tiempo que te toma, no es cosa de que, ay, lo voy a hacer en una semana no, güey, un mes, no son meses, meses, a veces te puede llevar años recopilar toda la información fotos, armarlo todo, gráficos o sea, con realmente conseguir a las bandas o darte, que ellos tienen su tiempo, o tú darles el tiempo a la banda también, o sea, no no es así de que ahorita vengo, voy a entrevistar, o sea, tienes que tomar tu tiempo para todo eso, y aparte después de todo eso tienes que editar, güey, aparte de todo eso tienes que imprimir, güey, y tienes que empezar a distribuir o sea, no es algo de un día claro no es algo de un día o sea, este trabajo realmente es excepcional por parte de de Funeral Scene y pues hay que apoyarlo sí, y de veras Moe y sus colaboradores felicidades y otra vez un agradecimiento la verdad claro ¿qué más podemos decir, güey? que sean puras flores, güey para para esto, y no porque salgamos nosotros no, sino realmente es este un esfuerzo más un medio como lo somos nosotros que queremos platicar de esto dar a conocer apoyar lo que es nuestra pasión entonces, esto es una muestra de y bueno, pues por favor si pueden consiganla háganle como puedan pero tienen que tener el número 4 agosto del 2019 de Funeral Scene es el bueno es el mejor de todos es el bueno claro el más cotizado ya después si nos ven y quieren un autógrafo se los damos imagina, por favor para que valga más también no lo saques de la cultura si, no, pero esta esta realmente va a un lugar en serio a un lugar muy especial aquí en los estudios de Black Metal Muffin donde están las mejores revistas de música ahí va a estar este al lado junto con ellas muchas gracias y bueno pues eso fue todo por hoy Black Metal Muffin hablando de Funeral Scene número 4 ay, qué hueso yo soy Reno yo soy Rubén hasta la próxima gracias al lugar especial voy a salir guapo ¿qué te dijo tu mamá? dice mi mamá que salí muy guapo nada más mi tía y mi abuelita pero ya la decisión mi mamá la tiene y ya se lo firmé ah, sí dijo no, 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 no quiero esa le voy a un feo sale haciendo la decisión muy feo bueno, ya se las tomamos vamos a ver salud por fin Alucin regresar no así no 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 ya no 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 nada Gracias.